A un año de que se puso en marcha el Plan Michoacán, el Estado va por el camino correcto en materia de seguridad, destacó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, durante una gira de trabajo por el municipio de Hidalgo, donde recalcó una vez más el respaldo incondicional de la Federación al Estado. Lograr mejores condiciones para Michoacán, para sacarlo de la marginación, del atraso y sobre todo del clima de inseguridad que asolaba a esta tierra. Hoy sin duda estamos por la ruta correcta, hoy el ambiente y el ánimo social que hay en Michoacán es muy distinto y diferente del que había hace apenas un año. Al realizar un balance de los dos años de inicio del programa Sin Hambre, el mandatario federal destacó que se determinó realizarlo dos meses antes para no violentar el proceso electoral en el que Michoacán y otras ocho entidades elegirán a sus gobernantes. En nueve entidades y en todo el país, en nueve entidades se renovarán a los gobernadores y autoridades locales, pero en todo el país está prácticamente, o estamos ya en un año electoral. Por eso, en absoluto respeto a la legislación electoral, es que esta actividad, este mes es para llevar a cabo diversas acciones que convocan a esta cruzada nacional contra el hambre. En un balance breve también del plan Michoacán, Peña Nieto recalcó que su gobierno no ha improvisado para atender problemas serios, mientras que el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, reconoció que el trabajo coordinado con la federación permite a los michoacanos ver una luz al final del túnel. No venimos improvisando, ni venimos resolviendo, ni venimos inventando acciones a partir del día a día. Tenemos desde el inicio de esta administración claramente identificadas o identificados los objetivos y las metas. Reestructuramos la deuda estatal y el problema económico tan serio que tenía el estado no está resuelto, por supuesto, pero estamos viendo la luz al final del túnel porque tenemos finanzas sanas. Quiero decir que tenemos el dinero ordenado, no gastamos ni un quinto que venga para programas federales en ninguna otra cosa. En este evento, en el que estuvo acompañado por Rosario Robles Berlanga, Secretaría de Desarrollo Social y varios funcionarios de los tres niveles de gobierno, Enrique Peña Nieto entregó cinco clínicas que se han construido en zonas apartadas del estado en la celebración de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.